Esta es una mujer fantasma y este es un visitante misterioso, por eso hoy Camellomello te mostrará 5 videos que accidentalmente captaron fantasmas. Número 5 Fantasma en la carretera El 3 de diciembre del año 2016, el canal de YouTube llamado Mototourist, el cual se dedica a subir videos de sus viajes en motocicleta, hizo una extraña y aterradora grabación en una de sus aventuras. Al parecer el usuario es originalmente de la India y este afirma que estaba de viaje en su país. Él dice que se encontraba en la ciudad de Hampi y se dirigía hacia Bardha, pero no se imaginó que en su recorrido llegaría a captar esto, ya que en un camino en medio de la nada a las 10 de la noche, logró grabar lo que parece ser un fantasma. Número 4 El vestido rosado El 28 de marzo del año 2018, este misterioso video que proviene de Malasia dejó a miles de personas pensando acerca de lo que sucedió en aquel sitio. Al parecer un grupo de amigos estaban en un coche en medio de la noche, cuando de un momento a otro en su recorrido pasan junto a esta mujer. Lo extraño es que vuelven a pasar junto a ella un poco más adelante, y así sucesivamente en dos ocasiones más. Muchos han afirmado que se trata de un fantasma real. Número 3 Visitante Desafortunadamente no hay mucha información acerca de esta grabación. El video fue hecho en el castillo Leeds en Inglaterra. Al parecer aquel hombre decidió dejar una cámara grabando a solas en una habitación del castillo. Lo que no se imaginaría es que la habitación no estaba completamente sola. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 Exploración urbana Este avistamiento es un poco difícil de ver ya que la iluminación no es muy buena que digamos. Fíjate bien en la última ventana, porque al parecer un fantasma trata de ocultarse rápidamente para no ser observado. Hay que agregar que aquella gente estaba en un segundo piso. Así que la gran pregunta es que podría ser aquel ser misterioso. Número 1 Viendo televisión Este grupo de amigos estaban viendo una pelea de boxeo en la televisión. Pero lo que no sabían es que algo más, también estaba viendo el evento con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!